El pueblo de Dios en Santa Cruz de la Sierra La situación que se está viviendo en varios países, entre ellos Bolivia, a raíz de la pandemia del coronavirus, nos hace tomar conciencia de la gravedad de esta enfermedad por su transmisión muy contagiosa y virulenta. Las autoridades nacionales, departamentales y locales y la Conferencia Episcopal Boliviana, acogiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, han decretado disposiciones con carácter obligatorio para prevenir la propagación del virus. La Arquidiócesis de Santa Cruz invita, en nombre de Dios, a todos los habitantes a cumplir estas medidas con responsabilidad, espíritu de servicio, cordura y racionalidad, en vista a preservar la vida humana por encima de cualquier propósito e interés. Por lo que se instruye las siguientes determinaciones válidas hasta el 31 del presente mes, consensuadas con todos los párrocos de la Arquidiócesis. Uno, los fieles de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra quedan dispensados del precepto dominical mientras dure esta emergencia. Dos, las celebraciones de la Santa Misa se realizarán a diario, solo que no asistirán los feligreses. Por lo tanto, invitamos a los fieles a vivir la comunión espiritual siguiendo la Santa Misa por los medios de comunicación. Tres, quedan suspendidas todas las actividades presenciales, reuniones, cursos, catequesis, ya sean parroquiales o vicariales, incentivando las iniciativas virtuales. Cuatro, en cuanto a los velorios y exequias, invitamos a las parroquias a prestar estos servicios con disponibilidad y que se realicen de manera simplificada y en grupos pequeños, con prudencia y de acuerdo a las normas sanitarias. Para todos los demás sacramentos, se pide a los ministros aplicar la prudencia pastoral proponiendo a los fieles, cuando sea posible, celebrarlos en otra fecha. Para las celebraciones de Semana Santa, se tendrá un comunicado especial hasta el 31 de marzo, de acuerdo a cómo evoluciona esta emergencia. De la misma manera, la campaña de solidaridad del quinto domingo de cuaresma se traslada hasta otra fecha a determinar. Ocho, unidos a la iniciativa del Papa Francisco, invitamos a los fieles a rezar en familia el Santo Rosario a partir del 19 de marzo, ahora 21 de la noche, fiesta de San José, patrono de las familias. El Rosario será transmitido a través de las radios católicas. Nueve, la atención en las oficinas del Arzobispado será de 8 a.m. a 13 p.m. de lunes a viernes. Invitamos a toda la comunidad a elevar sus oraciones por los enfermos de esta pandemia, el dengue y la influenza, y en particular por todos los agentes sanitarios que generosamente están al cuidado de los contagiados. Santa Cruz de la Sierra, 18 de marzo de 2020. La Sierra de la Sierra de la Sierra, 18 de marzo de la Sierra, 18 de marzo de la Sierra, 20 de marzo de Reggio de la Sierra. La Sierra de la Sierra de la Sierra, 18 de marzo de la Sierra de la Sierra, 19 de marzo de regeneración, laapálica del Marzo de la Sierra, 19 de marzo de YouTube. Laest vacuna sea de la Sierra de la Sierra, 18 de marzo de Los나quichемон skype la puerta dearnya, la Air conbola es unidos a unidos a la tierra de laomba y la desbremia y lasa Universidad de Santa Cruz deol. Gracias.